¿Qué es la actividad de la actividad? Realmente lo disfruto, lo hice porque bueno, disfruto de lo que hago y creo que bueno, esto es lo que me ha dejado mi papá. Y bueno, las enseñanzas, ver tantos chicos que han pasado con uno, que uno les ha inculcado este deporte, bueno, me pareció una buena oportunidad para demostrarles que siempre se puede continuar y que realmente uno disfruta de lo que hace. Contame, ¿en qué equipo estuviste participando? ¿Cómo te ha ido? Te cuento, en una reunión de trabajo Smart Aldana me dice que le faltaban competidoras en el equipo, así que estoy en el equipo de las Indestructibles y bueno, nada, vine a participar. Me imagino que es un honor y un halago también que esté la organización del gimnasio número uno aquí para poder disfrutar de vuelta después de tanto tiempo. Sí, la verdad que estoy muy contenta porque tanto Emiliano como Caballero Cristian y bueno, muchos de los chicos que hoy están frente a grupos fueron alumnos míos y realmente eso es lo que a uno lo llena de orgullo, el saber que chicos que continuaron con el profesorado de Educación Física y que hoy son docentes y hoy en día están formando a otros chicos, creo que bueno, esas son las mayores satisfacciones que a uno tiene. Emiliano Sillero, organizador, bueno, ¿cómo se está desarrollando la tercera edición de la Copa, Marcos Henrique? La verdad que bien, buen marco de público, por ahí la categoría infantil no tuvo mucha participación porque gran parte está en un campo de entrenamiento en Córdoba, pero bueno, en la categoría de mayores hemos tenido récord de equipos, hay más récord, más equipos que el año pasado en esta tercera edición. ¿Cuántos equipos estamos hablando y ahora cómo se está desarrollando? ¿Estamos en estapa de semifinales, así? Bien, si ahora pasan a semifinales, hubo un total de varones de ocho equipos y en mujeres cuatro equipos, así que bueno, ahora se define la categoría de varones. Una vez que se definan los cruces y demás, se define quién es el ganador de la tercera edición de la Copa. Importante la participación y además la novedad justamente de esto que decíamos que hace tiempo que no, no sé, se está implementando recién desde el año pasado, esta modalidad tan entretenida de juntarlos por equipos que genera otro ambiente en el lugar. Exacto, por ahí no es tan visto en el judo la modalidad por equipos, pero bueno, con la gente del dojo y la gente que nos acompaña decidimos por ahí hacerla en equipo porque genera otro ambiente, permite que todos los judokas se midan con judokas de su mismo peso y también esto genera que por ahí judokas que han sido figuras en sus años quieran volver a subirse al tatami, como en el caso de Shielda, hay varios cinturones negros que han vuelto y eso está bueno porque da relevancia al evento y se van sumando cada vez más judokas. Viene gente del público, hay judokas que miran y el otro año se enchufan y bueno, la idea es seguir generando esto para futuramente que también sea más masivo a nivel patagónico. En cuanto a las clasificaciones generales, el año pasado fue Bullido quien se lo llevó, este año ¿cómo viene la mano? Bueno, el año pasado sí, Bullido ganó muy bien porque en rama femenina y masculina anduvo bien y este año también ya en mujeres ya creo que quedaron segundas y ahora en semifinales se define si pasan, Bullido también está en semifinal y se define, tiene grandes chances también de nuevamente llegarse a la Copa. ¡Gracias! ¡Gracias!